Gracias Cantan conmigo Me siento mutilada y tan pequeña ¡Vamos! Mi puerta me da Ten piedad ¿Por qué? No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste te amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para oír Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste te amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Tu tanta falta de querer No, no, no Ven Ven Y cuéntame la verdad Ven Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste te amar? Yo no podía sopar de estar Tu tanta falta de querer Que se no lo conocen Gracias